Billie Eilish tuvo una entrevista en Elle y ha confesado que sus seguidores le dan miedo los senos grandes. Hello, speakers, ¿cómo van? Billie Eilish ha lanzado hace poco su segundo álbum de estudio que ha sido un éxito completo, dejando a la cantante en el ojo público máximo. Además, fue el centro de la alfombra roja de los Midgala, pues su vestido y su look hicieron que todo el mundo quede a boca abierto. Pero lo cierto es que este cambio no le causó mucha gracia a varios seguidores, pues la joven siempre se dio a conocer por su estilo único e irreverente y su estética hacía que miles de niñas y personas se inspiraran. Sin embargo, la Billie que conocemos es totalmente diferente ahora, pero no necesariamente mala. En medio de la entrevista, Billie confesó que este disco Happier Than Ever era la revelación de todos sus miedos y traumas y que realmente se había sentido liberada y sanada por su creación. En la fiesta de inauguración, Billie estaba tan feliz que saltó a la piscina con todo y ropa. Fue completamente improvisado, estaba de pie al borde de la piscina cantando y mi amiga Carly estaba como Billie, entra a la piscina. Y no lo sé, solo me sentí en el momento, así que entré usando botas de plataforma de 4 pulgadas de altura. Me encantan las fiestas grandes, pero pueden ser un poco abrumadoras, porque todo el mundo quiere hablar contigo. En la piscina podría tomar mis propias fotos, nadaba con alguien, hablaba con ellos y luego nadaba y hablaba con otra persona, afirmó la cantante. En medio de estas confesiones, no pudo dejar pasar el hecho de lo que dijeron sus fans cuando cambió su estética. Pues a pesar de que ella misma vestía ropa súper oversize al principio para que las personas no la sexualizaran ni pudieran ver detalles específicos de su cuerpo, por evitar críticas, afirmó que todo tenía una evolución. La gente se aferra a estos recuerdos y tiene un apego, pero es muy deshumanizante. Perdí 100.000 seguidores solo por las tetas. La gente le tiene miedo a las tetas grandes, dijo con una sonrisa un poco triste. Pues algunos afirmaban que la industria la había cambiado. Madonna ha hablado del tema y afirmó que el problema es que todavía vivimos en un mundo muy sexista donde las mujeres son puestas en categorías. Estás en la categoría virgen o en la categoría de puto. Billie comenzó en una categoría no sexualizada, sin complacer a las masas y sin usar su sexualidad de ninguna manera, que es una elección y Dios la bendiga por eso. Después de todo, ha sido una adolescente todo este tiempo, pero si quiere darse la vuelta y tomar fotografías donde se retrata como una mujer femenina, mostrando su cuerpo de una manera que no lo ha hecho antes, entonces, ¿por qué debería ser castigada por ello? Las mujeres deberían poder retratarse de la manera que quieren. Si Billie fuera un hombre, nadie estaría escribiendo sobre esto. Un hombre puede aparecer vestido con traje y corbata durante los primeros tres años de su carrera y luego, al mes siguiente, podría vestirse como Prince o Mick Jagger, quitarse la camisa, usar delineador de ojos y nadie diría una sola palabra. Para finalizar, Billie confesó que el teñirse el cabello de rubio fue muy liberador porque a cualquier lado que iba su cabello la delataba y un día, después de haberse hecho el cambio, pudo quitarse la capota por un tiempo sabiendo que nadie la reconocería aún, sintiendo un fresquito de libertad. Pero bueno, speakers, a decir verdad, no hay palabras más sabias que estas porque ver a Billie de esta forma es el resultado de muchos miedos superados. Así que ustedes déjenos ahora en los comentarios qué piensan sobre esta nueva Billie. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!